Se ve, ¿verdad?, que los recelos en las comunidades de fe, y pienso también que en cualquier comunidad humana, están presentes desde tiempos inmemoriales. Lo hemos visto en el Evangelio que acabo de proclamar, y lo hemos visto también en la primera lectura del Libro de los Números. No faltan nunca con rebeidiles, como se suele decir, que vayan de aquí para allá con dimes y diretes, con chismes y cotilleos acerca del hacer de los demás. Personas muchas veces buenas, pero que viven desenfocadas, descentradas, y un poco perdidas, por tanto. En la primera lectura, el bueno de Josué, que será elegido para entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida, pero que en aquel día, pues, no tuvo su momento más afortunado, ¿no? Señor Moisés, prohíbeselo. Y es que un joven cotilla, ¿verdad?, había ido diciendo que dos que no estaban donde se esperaba que estuvieran, pues estaban profetizando. ¿Cómo va a ser eso, por favor? La respuesta de Moisés es contundente y aleccionadora para nosotros hoy. Es que estás celoso por mí. Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Realmente, ¿verdad?, qué malos son los celos, las envidias, las comparaciones de unos con otros. Momentos en los que la soberbia casi siempre nos llevó a pensar que, por supuesto, yo tengo la razón, solo faltaba. Y los demás están equivocados. Caiga quien caiga, caigan como caigan. Los celos son malos consejeros siempre, pues no nos dejan ver las cosas en su justa medida. También nos encontramos en el Evangelio un caso semejante. Ahora es Juan, nada más y nada menos, uno de los más íntimos del Señor, el único apóstol que va a estar en el Calvario a los pies de la cruz, pero que tampoco tiene su día más afortunado. Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Supongo que irremediablemente en toda comunidad humana ha de haber estas cosas. No es de los nuestros, es de esos otros, es de tal grupo, de tal movimiento, no es de la parroquia de toda la vida, es nuevo, es nueva. O el mítico tan común, y ya denunciado incluso por el Papa Francisco hace unos años, es que siempre se ha hecho así. Y bajo ese siempre se ha hecho así, no se puede meter ninguna novedad en ningún sitio. La respuesta de Jesús es de nuevo contundente. No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestra. Qué bueno pedir nosotros este domingo, que tengamos siempre esa mentalidad abierta, que contemplamos el Moisés y el Jesucristo. Ojalá todo el pueblo profetizara, ha dicho Moisés. Qué gran noticia para todos nosotros sería, ¿verdad? Ojalá todo el pueblo se tome en serio la palabra del Señor y la anuncie con su vida. Ojalá todas las familias de nuestro pueblo se tomaran en serio la fe, no sólo en momentos puntuales de su vida, en algunos sacramentos, algunos días, sino todos los días, todos los días, cada domingo. No se lo impidáis, el que no está contra nosotros, está a favor nuestra. Qué necesario en nuestra fe, esa mentalidad inclusiva, de descubrir a todos los cristianos como hermanos nuestros, aunque no piensen exactamente como nosotros, aunque tengan otros modos concretos de hacer apostolado, de vivir la fe en su vida cotidiana. A todos nos une lo más grande, y no podemos dejar que pase desapercibido. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que sacamos adelante domingo a domingo, aunque nos pueda costar esfuerzo, aunque tengamos que vencer la pereza. Todos tenemos en común también los diez mandamientos, como los criterios para nuestra vida. Y encontramos en la oración diaria la fortaleza que necesitamos cuando todo va bien y cuando todo se tuerce. A todos nos une, como dice Jesús al final del Evangelio, la caridad y la lucha concreta y efectiva contra el pecado, que a todos nos perturba, que a todos nos ensombrece, si tu mano, si tu pie, si tu ojo te induce a pecar. Apartar las tentaciones de nuestra vida es el primer paso real para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida que nos acerque al cielo, una vida que compromete nuestra existencia de modo maravilloso, de una manera hermosa por la fe, por la esperanza, por la caridad. Ante el pecado, y más aún, ante el escándalo, ante los más pequeños, tan tristemente habitual en la Iglesia y en la sociedad. La respuesta del Señor es absolutamente clara. Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. El Dios misericordioso que nos muestra Jesús en el Evangelio es también el Dios justo. El hombre tiene su tiempo, Dios tiene la eternidad. El tiempo del arrepentimiento acaba con la muerte. Aprovechemos nuestra vida para arrepentirnos de todo el mal que cometemos. Y así la justicia de Dios será para nosotros misericordia el día del juicio. Porque ningún pecado que se cometa en este mundo quedará sin su justicia. Santa María Virgen y Madre de los Arcos, ruega por nosotros.